Buenos días, mi nombre es José Rodríguez, soy de Radio Rinozón 92.9 FM. Mi opinión acerca del nuevo incremento salarial es que es nada más que nada menos un pariativo que incrementará la inflación en nuestro país, mientras tanto el gobierno nacional no logre estabilizar los precios y eliminar el bachaqueo existente como se puede comprobar en las afueras del mercado municipal, donde un producto se lo venden hasta 10.000, 20.000 bolívares, la leche de los clubs se lo venden en 25.000 bolívares, quien provee, quien distribuye, ahí es donde está la gran interrogante, quien le pone el cactabel, el gato, el aumento como tal, lo que hace incrementar nuestra inflación. Muchos se alegran, da un llamado a concienciar a todo el colectivo para que analicen bien antes de emitir opiniones, porque las opiniones deben hacer, por supuesto, con un pie y una base, tan sencillo como esto. Nosotros somos comunes en esta zona, es mi forma de pensar como un venezolano, que soy opositor, que no soy opositor, no soy que sea opositor a un partido o a otro partido político, a una corriente u otra corriente, simplemente soy un ciudadano que vive y padece los acontecimientos que serán en este hermoso país que se llama Venezuela. El hombre de Javier Ramón es docente, ya desincorporado, pues estoy 19 años trabajando con el Estado. Actualmente la situación que nos afecta a todos los venezolanos en el país nos ha afectado económicamente y en todos los ámbitos, social, político, en nuestros hogares, con la crianza de nuestros muchachos, pero sobre todo en la parte de la economía, debido al alto grado de la inflación que estamos viviendo, porque ahora cuando el gobierno ha hecho muchos aumentos, la inflación siempre va con encima. Y una de las cosas que yo olvido ocurre, es porque no hay producción nacional, porque no estamos trabajando lo nuestro, porque no estamos importando nuestros recursos como deben ser, nos están tomando en consideración todas las riquezas que tiene nuestro país y por lo tanto, si no producimos, si no trabajamos por ello, entonces la inflación siempre nos va con el pari.